En tiempo de crisis y necesidad, Dios levanta una visión. Gran cruzada de salvación y milagros, y Gordó, llegó tu tiempo. Desde República Dominicana, profetas, Jorge Mercedes. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios, Tony Candela. Dios le dijo a ese que profetiza sobre su hueso y mi vida. Días 9, 10, 11 y 12 de abril, te esperamos en la placa de la terminal de transporte en Chigorodó.